Gracias a esa infección que tuve, me di cuenta que mi vida, tengo que valorarla mucho más. Por eso es la frase, mi vida es un mensaje. Hay momentos que no los podés captar nunca, ¿entendés? Y se te escapan. Yo trato de buscar momentos buenos sin invadir. Me gusta ser muy perfeccionista. Estoy siempre buscando el punto, el ángulo. Lo que más me gusta de la fotografía es captar el momento. Que a veces vos con un video, por ejemplo, no lo captás. A mí me encanta la foto que es robada, la foto que es distraídos, ¿viste? Esa es la foto que es la que vale para mí, ¿no? Era lo que queríamos, tener una nena y un varón. Y bueno, se nos fue dando todo. Mi señora es de Leo y yo soy de Leo. Y queríamos que Tatiana fuera de Leo también. Nació el 3 de septiembre. Le derramos por 13 días. Lucas también. Lo quisimos sacar de Leo y bueno, lo derramos por 24 horas. Los bochones verdes tenía, que era un infierno, que se abría y nos volvíamos todos locos. Además tenían los mismos ojos que mi madre. Que nos pasó algo muy, muy raro, ¿no? Digo que a mi madre antes de fallecer, yo le pregunté, digo, ¿cómo te imaginás a Lucas? Y me dice, ya lo vi, me dice a Lucas. Lucas va a ser varón igual a vos. Mis padres se dieron cuenta que no me podían dar cuenta en la cama sola. Y ahí empezaron como a investigar y me sacaron sangre para saber qué diagnóstico yo tenía. Y no, no salieron pruebas. Lucas, ya entramos a notar que, viste, otro niño patalea, se da vuelta, gira y Lucas no. No tenía un nombre. Viste, y hasta el día de hoy, con 18 años, no hay un nombre de la enfermedad de Lucas. Es una enfermedad rara, es una enfermedad muscular, viste, sin diagnóstico. Lucas puede caminar tramos cortos. Hay veces que está cansado y ahí anda con el andador o con la silla. Lucas, me cuesta correr, saltar, agacharme. Yo de más chico, intenté correr, saltar, todo eso, este y las cosas. Y yo veía que, no me salían. En esa etapa de vida fue, fue dura. Como que antes estábamos obsesionados en ponerle un nombre a la enfermedad. Y bueno, tal, dije, no, hay que seguir y mucha fisioterapia y, bueno, y mejorar la calidad de vida de Lucas. De la Teletón nos enteramos la primera vez que hicieron, el primer año que hicieron. Mostraban cuando ponían los primeros ladrillos, viste, la Teletón y todo. Después se dio de que hubo posibilidades de ingresar a la Teletón. Empecé a ir a los 10 años. Mucho no me acuerdo. Pero no me acuerdo que hacía mucha fisioterapia, natación. Hacía estiramiento de brazos, cuerpo, todo eso, piernas. En lo respiratorio, me ayudaba mucho. Como que se expandían los pulmones, que me dejaba entrar más el aire. Y ahí fue cuando fuimos cambiando todo. Nos fue cambiando todo en relación a Lucas y nos fue cambiando también la forma de cómo nos manejábamos con él. Nos dieron planos también, digo, por ejemplo, yo lo damos edificando la casa, cómo las medidas de las casas, las puertas, cómo tienen que ser. Toda la información que nosotros no teníamos, la preguntábamos y ellos nos daban. La fotografía también fue quedando un poco de lado porque, digo, me fui dedicando a otras cosas que yo podía hacer, trabajos distintos en casa. Digo, trabajando para un laboratorio de salones de belleza, de peluquería, que vende champú, acondicionadores, empecé a hacer exhibidores. Mismo colocaba también pisos flotantes, todo lo que es carpintería. Y bueno, entré en ese rubro. Y bueno, es un rubro que me permite estar trabajando en casa, estar con Lucas. Digo, porque mi señora trabaja todo el día y bueno, ella es la que aporta el trabajo fijo, vendría a ser. Eso hace que él pueda ubicarse los horarios y ubicar también los horarios que tiene Lucas. Nos capacitaron a nosotros también a estar con Lucas, viste, digo, o sea, cómo cuidarlo, cuidarlo de qué. Pero si trae la cabeza, él está trabajando todo. Todo. A ver, para este lado, si levantamos cabeza también. Dale para este lado. Él me ha ayudado mucho. Vamos. Con la... la habitación. Y es todo ahí. Y bueno, está, durante la pandemia, digo, hacíamos todo videollamada por WhatsApp y todo, digo, poníamos el teléfono y bueno, digamos. Ella me va enseñando y yo voy haciendo. Siempre se va como acoplando algo más. Siempre la palma hacia arriba. Siempre la palma hacia arriba. Y le tratás como, si quisieras, separar los dos bolsillos. Si va a Gonzalo, se lo van a explicar a Gonzalo y Gonzalo me lo va a explicar a mí. Y te explican cómo posesionarte, que a veces no es cuestión de fuerza, sino de cómo tenés que hacer el ejercicio. Y eso se va incrementando cada vez que vamos a Teletón. Me sentí tan bien en Teletón, Radio Tanco, la gente con tan buena onda, preocupándose todos por todo, viste, digo que... Dije, está, yo tengo que colaborar en lo que yo puedo. Y bueno, el primer año de la Teletón, que yo concurría a Teletón, puse el auto, que era lo que tenía, para llevar y trasladar familias para el canal y todo. Y al otro año ya arranqué con la fotografía. Decidimos, digo, yo iba a la mañana, por ejemplo, a la recaudación, todo, le sacaba fotos cuando estaban haciendo las donaciones y todo. Y bueno, y después iba al canal a sacar. Todo el mundo gritando, cantando, saltando. Digo, es algo que te golpea tan fuerte, loco, tan fuerte. No, no, gente llorando, abrazado, todos los voluntarios. Al último sacamos una mega foto con todos los voluntarios. Y no, esa explosión de emociones es algo que... Porque es tanta la tensión que estás ahí y querés que llegan y querés que lleguen. Digo, capaz que a otra persona lo ve distinto. Pero nosotros como estamos muy adentro de la Teletón también, digo, lo ves, viste. Sabés que a cualquiera le puede pasar. No es que tenés que nacer así, ¿entendés? Digo, vos tenés un accidente en el auto y al otro día estás en Teletón. En Teletón están todos para darte una mano. Es impresionante el grupo, lo que es el grupo humano. Están siempre ahí vos, digo, siempre. Entonces, digo, la luchás con lo que tenés, viste, con lo que podés. Digo, tenemos que llegar, tenemos que llegar. No llego hasta ahora. Digo, el único año que falté fue cuando Lucas estuvo en CTI. Yo tuve una infección respiratoria muy grave. A medida que él iba comiendo, parte del alimento iba aumentando los pulmones. Empezó a mejorar, a oxigenar mejor. Lo dieron vuelta, empezó a tolerar mejor. Se le hizo una taqueotomía. Bueno, parece que en Runo nos vamos de alta, aparentemente. Y bueno, les mandamos un beso a todos los del quinto piso. Besos a todos. Acá estamos caminando un poco. Empezó a mejorar, empezó a mejorar. Nadie se explica cómo mejoró tanto. Y así fue como mis padres me ayudaron. Me dieron para adelante y me decían, vamos, Lucas, vos tenés ánimo, tenés fuerza para poder avanzar. La capacidad no es un freno que diga que si yo esto no lo puedo hacer, no lo hago. Todas las personas tienen derecho a ser independientes y a seguir sus sueños. Estos son los colores. Empecé a cambiar mi estilo de vida. Más fuerzas en los que a mí me gustan. Hacé foco acá primero, con el manual foco. Está, MF, ahí. Vos le das y cuando se pone verde, ahí, ahí está. Lo que se pone verde es que está en foco. Por ejemplo, la fotografía. Lo que me fascina de la fotografía es que vos podés jugar con cada fotografía. Vos le das el ángulo, todo es perfecto para que la foto salga perfecta como vos crees. Es un ser de lujo, es un ser tan especial, es una persona tan... Siempre lo ves con una sonrisa. Vino a enseñarle algo, acá. Por ejemplo, el tatuaje que yo me hice es un tatuaje que dice, mi vida es un mensaje. Noto que vino a enseñar lo que es la vida, lo que es el... El lucharla. Es un mensaje para... Para todos. El lucharla.